El Episidio de la Universidad de México Pues a nombre del Episidio me da muchísimo gusto darles la bienvenida Pues nos da doblemente gusto el hecho de tener tantos invitados Pues recibimos aquí a la gente, a la población del Episidio Pero a nuestros invitados que nos llegan Pues me da gusto comentarlo por la agenda ambiental de la Universidad Autónoma de San Luis Fotosí Está la doctora Diana, la maestra Diana y maestra Laura Está también la unidad de posgrados de nuestra Universidad Autónoma También de los servicios de salud de San Luis Fotosí Del sistema estatal regular de la Secretaría de Educación De la Comisión Estatal de los Derechos Humanos También está aquí alguien presente Del SEACID La Coordinación de Innovación y Aplicación de Ciencia y Tecnología También de nuestra Universidad Autónoma De la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental De la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado Pues a todos ustedes Pues me da muchísimo gusto recibirlos Recibirlos en esta mañana, en este día en el que El IPICID colabora y coordina esta conferencia Sistema Isha como una alternativa para el bienestar físico y mental El objetivo principal de esta conferencia Esta que nos compete y nos convoca aquí es compartir la experiencia de transformación interna y externa Que involucra la práctica de este sistema Isha Y también para los que nos estamos involucrados y metidos en esta, en esta, desconocemos este sistema Pues explicar los principios básicos del sistema Sistema es, como lo irán hablando y demostrando los ponentes Es un método integral de autoconocimiento Que nos permite encontrar una experiencia de bienestar interior Dentro de este movimiento de la vida moderna Y a la vez desarrollando un aprendizaje emocional Que favorece la transformación de todos los aspectos de nuestra vida Son varios los ponentes que van a acompañarnos en esta sesión Y me permito, desde ahora, presentar al ingeniero Antonio Campos Que lo tenemos con nosotros Él es ingeniero civil, ingeniero geomensor Y licenciado en ciencias de la ingeniería Es mentor y desarrollador de empresarios Genero, nos da mucho gusto También nos acompaña la licenciada Osbelia Gómez Ella es empresaria, directora del P360 Experta en desarrollo de empresarios en la industria aseguradora Licenciada Osbelia Gómez, bienvenida También nos acompaña el ingeniero Alejandro Milán Él es ingeniero agrónomo zootecnista Empresario, consultor en temas de impacto ambiental Y proyectos biosustentables Y todo esto coordinado por la doctora Mayra Rodríguez Mayra Rodríguez es doctora en ciencias Es investigadora postdoctorante Adscrita a la división de ciencias ambientales De aquí de nuestro instituto Actualmente en proceso para la obtención del título Como facilitador del sistema ISHA La cual involucra capacitación en educación para la paz Realizando un profundo trabajo interno El mejoramiento en las relaciones interpersonales También procesos de introspección Que permiten compartir una experiencia vivencial Y con varias horas programadas para la meditación De esto nos va a hablar Técnicas de liberación del estrés Talleres de autoestima Creatividad, enfoque positivo Y relaciones laborales Y también las relaciones familiares Los cuatro ponentes que les comenté y que les presenté Poseen amplia experiencia en el sector empresarial Tienen también experiencia como facilitadores del sistema ISHA Tienen experiencia en la organización de talleres De comunicación efectiva Desarrollo de procesos para el bienestar individual Y grupal en instituciones educativas Empresas, organizaciones en general Muy bien, pues con este panorama Pues vamos a dar inicio Y voy a pedirle a la doctora Mayra Rodríguez Que sea ella quien lleve el programa Y pues también por parte del IPICIT Y a nombre de nuestro director general En nombre de todos los que aquí Hacemos que este barco camine Saludando, bueno, pues a Los investigadores, doctores del IPICIT Que aquí nos acompañan también Personal del IPICIT Y a todos ustedes sean bienvenidos Y doctora Mayra, adelante Hola, mucho gusto Soy la doctora Yo me presento el maestro Pues un gran gusto Poder compartir con ustedes Esta plática Un profundo agradecimiento Ahora sí que me voy a adelantar Pero un profundo agradecimiento Al maestro Daniel Al IPICIT Que pues me permitió Desarrollar, coordinar esta charla Porque pues normalmente Al parecer no va dentro De lo que se maneja En las cuestiones Pero eso lo vamos a ver ya después Eso ya al final Y bueno, como título Pues se llamó la plática Como sistema ISHA Como una alternativa Para el bienestar físico y mental Entonces Primeramente Vamos a pensar Salud y bienestar ¿No? ¿Qué implica? ¿Cómo? ¿Qué implica el bienestar? ¿Cómo nos sentimos? Por ejemplo aquí en la fotografía ¿No? Plenos Felices Pero en sí que involucra O sea, para poder ser felices ¿Qué necesitamos? No sé Tal vez tener éxito ¿No? En nuestros trabajos Este, pues una Aquí este es un combo ¿No? Este, pues una familia feliz Por ahí dijo algún compañero Tener una esposa bonita Este Pues al parecer Tiene éxito laboral El esposo feliz también Al parecer con mucho éxito Su niño, vida saludable Etcétera ¿No? Y además de la familia ¿Pues qué sigue? Pues el entorno ¿No? Ya sea social o laboral Porque si no vamos a llegar Y no, pues es que mi jefa ¿No? Ya Ni ganas de levantarnos No dan ¿No? O sea, así como Igual y nos gusta el trabajo Pero hay alguien que nos cae mal Etcétera ¿No? Entonces Pues que todo esté bien ¿No? Y todo está bien Pues vamos Hasta ahorita Felices Pero ¿Y luego qué pasa con otras? Pues con otro tipo de cosas Por ejemplo Pues Muchos dicen ¿No? Si no hay dinero Pues cómo voy a ser feliz Entonces Pues la abundancia económica Tener pues una casa bonita O casas bonitas Y siendo modestos Pues aquí pongo Un carro Pudieron ser algunos otros O camiones Diferentes Este Pero luego también empezamos De No, pero el gobierno Quejándonos ¿No? De las cuestiones de gobierno Y etcétera Que los policías Que la corrupción Etcétera ¿No? No, pues bueno Aquí ya tenemos Y estas son fotografías reales ¿No? De aquí de México Del estado de Nayarit ¿No? Que haya una honestidad Que haya justicia Que haya etcétera ¿No? Una serie de valores Que se espera Entre comillas Del Pues de De los sistemas De gobierno Y todas las instituciones Que lo colocan ¿No? En sí Tener Pues una Que no haya Que no haya Tener una mayor Cuestión ¿No? Que en dado caso Que nos llevemos bien Entre religiones Entre países Es decir Una unión Entre todos los seres humanos ¿Sí? Entonces aquí ya abordamos La cuestión de los seres humanos Sin embargo Pues qué pasa En el lugar donde vivimos ¿No? Con nuestro sitio En nuestro hogar Por ejemplo En nuestra ciudad Pues también queremos Que esté bonita ¿No? Que esté bonita Limpia Etcétera Y además Sobre todo Pues el planeta tierra ¿No? Nuestro hogar Nuestro hogar mayor ¿No? En este caso Pues vivir Sin contaminación Con bajo el desarrollo De tecnologías Ciencia y tecnología Sustentables Este Aquí ya empezamos Hablando de sustentabilidad Es decir De creación De Crecimiento Sin impactar De manera negativa Al planeta tierra Que haya una Pues una Vivir armoniosamente Con la tierra ¿No? Es decir Entre nosotros Y además Amigables Con el medio ambiente Y entonces Aquí Pues Los seres humanos Bueno El humano Pues aquí en este caso Pues se creó La ciencia del sistema tierra ¿Qué involucrará? Pues exactamente Todo lo que yo mencioné Anterior ¿No? Y está compuesto Por varias disciplinas En este caso Pueden ser Disciplinas De ciencia básica De ciencias aplicadas Ciencias sociales Es decir Todas las disciplinas Que puedan involucrar El estudio De la tierra Y sus habitantes ¿No? Nosotros como habitantes Etcétera Todo lo que involucra La tierra Y en este caso Pues vivir bien Desarrollo de tecnología Este De manera La cuestión social El individuo Etcétera Involucra todo Y para esto Pues Este Se han desarrollado Ya distintos Este Tratados Justo después De la segunda guerra mundial Pues se creó A la vez Se crearon Las naciones unidas Y a partir de ahí Hubo un conjunto De Conferencias Y de Programas Para poder Atender las necesidades Justamente De las ciencias Del planeta fiel ¿No? Y bueno Aquí empezamos De manera global Pues cambio climático Este Ya empezamos Con el protocolo De Kioto Para La cuestión De los gases De invernadero Etcétera ¿No? Pero si se fijan O si lo observan Empezamos de manera general Atendiendo a la tierra ¿No? Pero ¿Qué pasa Con el individuo? Entonces Bueno Aquí hubo más tratados ¿No? Estos son unos ejemplos De los Principales ¿No? Pero hubo más tratados En el 2000 Aparecen O En este caso Inician Los objetivos Del desarrollo Del milenio En este caso Estos objetivos Con vigencia Para el 2015 Dentro de los principales objetivos Pues era Erradicar la pobreza Mejorar la salud global Y además Incrementar el desarrollo En todos los sentidos ¿No? Terminado Los objetivos Del desarrollo Del milenio ¿Qué pasó? Seguimos Ya tenemos Todo en armonía Pues no Errado Todo como Como se tenía planeado Entonces En este sentido Lo que se hizo fue Retomar estos puntos Para Poder crear Ya de una manera Más amplia Y ya con la experiencia Que tenía Con los objetivos Del desarrollo Del milenio Pues Se crearon Los objetivos De desarrollo Sostenible En este caso Son 17 objetivos 17 objetivos Me parece Con 169 Acuerdos Es decir Cada objetivo Tiene sus propios Acuerdos Y en este caso Ya vemos Objetivos Que abarcan Ya cuestiones Ya más Más Individuales ¿No? Por ejemplo Aquí ya vemos Las cuestiones De conciencia Aquí en este caso Pues La cuestión Ecológica Cuidar los mares Etcétera Y la unidad ¿No? Unidad Y Además Sobre todo Y justamente El tercer objetivo De los objetivos Del desarrollo Sostenible Pues es La salud Y el bienestar ¿No? Lograr la salud Y el bienestar Entonces Bueno Bueno aquí Vamos a desglosar Un poquito Esos términos Vamos a hacer Un poco Introductorios A lo que va a venir Este Pues Aquí pongo El hombre Vitruviano Que fue Dibujado Por Leonardo Da Vinci El cual tuvo Grandes Contribuciones A la anatomía ¿No? Como una La anatomía Como una Subciencia Digo Subdisciplina De la medicina Entonces Cuando hablamos De salud Después estamos Hablando también De varias Subdisciplinas Que involucran La salud En el área médica ¿No? Aquí pongo solamente Algunas Sin embargo Son más Entre ellas Pues la psiquiatría La cual está Destinada A la cuestión Mental Y bienestar Salud Y bienestar Entonces ¿Qué es el bienestar? ¿No? O sea Entonces Aquí El bienestar Pues involucra Más cosas ¿No? Al parecer Me involucra Como que Un conjunto De más cosas Aspecto El sentido El sentido físico El estar Bien El aspecto Social Emocional Psicológico O mental ¿No? Entonces Si nosotros Lo vemos O lo analizamos Un poquito Mejor Pues al parecer Estas Pues están Pues son Interrelacionadas ¿No? Hay una Mayor interrelación En estas Disciplinas Entonces Aquí Viene lo bueno Empezamos con lo bueno Vamos a empezar La palabra Para muchos De nosotros Este Que Como que No nos entra Muy bien ¿No? Digo Generalmente La comunidad Científica Vemos lo holístico Cuando pensamos Holístico Incluyo ¿No? Holístico Lo pensaba Así como Hasta el Fuchi ¿No? Realmente Pero si Desglosamos De manera Etimológica La La palabra Holístico Viene del Término Del holismo En este Caso Es decir Que viene Del griego Holos Todo Entero Totalidad Es decir Esta Es una disciplina Perdón Es una doctrina Que involucra Un sistema El cual Está subdividido En muchas partes ¿No? Entonces El conjunto De estas partes Integra En el sistema ¿Si? Entonces Si nosotros En este sentido Si lo vemos Desde este punto De vista La ciencia Puede ser Considerada Como una disciplina Holística De hecho La ciencia Sería una disciplina Holística ¿No? Y entonces Ya Volviendo Al término De Las subdisciplinas La salud La salud Y el bienestar Etcétera Aquí La meditación La meditación Entonces Pues cuando nosotros Hablamos de meditación ¿Qué es lo que se nos viene En la mente? ¿No? Pues principalmente Alguien así Con flor de loto Sentados Ojos cerrados No sé Aburrido Puede ser Aburrido Muchos me preguntan No le enseño A meditar ¿Con qué hago? Es que no me puedo Consentir O sea No logro hacer nada Etcétera ¿No? Entonces Pues bueno Aquí les pongo Un breve video Ok Simple Empty Your mind Breathe What am I going to do When this year is over Where am I going to live In Chicago Oh my god I filled the meditation No Stop thinking Why is this so hard Oh my god I kill me Y bueno Este Pues prácticamente Eso es lo que nosotros Así Este Pues como que relacionamos ¿No? Meditación Y yo Hasta la flojera ¿No? Ponte a meditar No O sea Es una concepción En general ¿No? Y además me parece Muy graciosa Esta parte Y bueno Para los curiosos Voy aquí a Presentarles Algunos datos Acerca de la De la meditación Y qué tanta relación Tiene ahora Cómo se ha desarrollado Con la ciencia ¿No? Entonces Aquí Yo hice una búsqueda En Scopus La cual es una Plataforma En donde Nosotros Podemos En donde se puede O nos proporciona Información Acerca de publicaciones En revistas Libros Etcétera Científicos ¿No? Entonces Aquí yo puse La palabra Meditación ¿Sí? La palabra Meditación Entonces ¿Cuántos documentos Fueron publicados A través del tiempo ¿No? Y aquí podemos ver Por ejemplo En el 68 70 y tantos Aquí Andaba 8 ¿No? ¿Qué se hacía? Pues prácticamente Nada ¿No? Entonces Lo más interesante Es que A partir del 2003 2005 Se ve como Como un crecimiento Exponencial ¿No? O sea Eso ¿Qué? ¿Qué? Es la moda Que muchos dicen ¿No? Parece que es la moda Entre amigas De estudios Viviendo clases De yoga De meditación Etcétera ¿No? Entonces ¿Pero qué? ¿Qué es lo que Involucra realmente Esto? Y bueno Aquí nada más Menciono Que En este caso Si nosotros Bueno Se dice la búsqueda También la palabra Holístico Incluso La 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 tendencia Era mucho más Pronunciada O sea No era Así Era mucho más Pronunciada Pero de cualquier Forma Aquí en esta En esta gráfica Podemos ver Un crecimiento En el número De publicaciones Y bueno Ahorita les voy a dar Este Ah bueno Y también Dónde fueron publicados ¿No? Uno va a decir No En una revista Marca Patito ¿No? O sea Dónde fueron publicadas Estos Este tipo de publicaciones Y bueno Aquí les pongo Algunas de las Revistas En donde fueron publicadas Este Aquí Pongo Factor de impacto El factor de impacto Bueno Hasta el momento Es considerado Como una medida De la importancia De la De la Revista ¿No? Es decir Mientras mayor Factor de impacto Tenga Pues va a tener Como más Importancia En la Publicación Que se haga En esa revista Al parecer Entonces ¿Qué vemos? Pues que realmente Las publicaciones Han sido Pues por ejemplo Para revistas Del cáncer Psiconeuroendocrinología Psiquiatría Psicología Ciencias médicas Incluso En Science En Science En Science Que publicamos Pues estaría muy bien Entre una revista De un factor de impacto De dos Esta de aquí De trece De veintitrés Incluso Science Una de las principales Revistas Con un factor de impacto De cuarenta y uno Y a continuación Pues bueno Les voy a dar brevemente Este ¿Cómo fue Una historia De ¿Cómo fue Que esto Ha crecido? ¿No? Y toda esta información Que les voy a proporcionar Fue obtenida A partir de La revista Science En este caso Pues En el dos mil tres Empieza Los diálogos Los diálogos Como una investigación Interdisciplinaria Aquí están Este El área De ciencia Los científicos Del MIT Y aquí está El Dalai Lama Y sus estudiantes ¿No? Y luego ¿Qué pasa? En el dos mil cinco Bueno Los neurocientíficos Bueno Los dedicados A la neurociencia Dan la bienvenida Al Dalai Lama Con las manos abiertas Esto fue En una En una En una conferencia En una convención De neurociencias Por supuesto Esto tuvo Algunas repercusiones Hubo gente O poniéndose Y firmando Etcétera ¿No? Pero aquí ya se le estaba Abriendo Las puertas ¿No? Incluso ya se hablaba Sobre Bueno Ya habían empezado Los diálogos Y alguna Y como aquí podemos Observar Pues las investigaciones ¿No? Y aquí En el dos mil trece Tania Singer No sé En este sentido Si la conocen Pero ella es una Reconocida Neurocientífica Que fue directora Del instituto De Max Planck En Alemania Y aquí ella Bueno aquí dice Concentración En la bondad ¿No? Es el título Del artículo Y ella lo que pretende Es Ella comenzó A practicar La meditación Y observó Cambios Entonces Ella fue donde Empezó a Como a generar La investigación En cuanto a La parte La parte Biomédica Con la meditación Y bueno Sus objetivos Era aquí Aquí dice Pues Hacer el mundo Más compasivo Un mundo más compasivo Esto de acuerdo A su experiencia Y esto a través De la meditación Y esta es la foto De ella ¿No? Esa es la foto De Tania Y ahora ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Aquí en 2018 ¿Qué es lo que Tenemos ahorita? ¿Qué es lo que Se está publicando? Bueno Pues aquí ya tenemos Fases científicas Científicas Por así decirlo ¿No? En el Acerca de la meditación Por ejemplo Aquí dice Meditación del yoga Se encuentra asociado Con cambios En el cerebro ¿Sí? Entonces aquí ya Ya hay bases Sólidas En donde se están Demostrando los cambios En el cuerpo En el cerebro Acerca de la meditación Y bueno Debido a esto Aunque se ha estado Observando Pues como Se le vea Como la ciencia De la resiliencia La resiliencia Pues es la La capacidad De adaptación ¿No? De De Pues sí La capacidad De adaptación Y en este caso Pues bueno Se ha observado Que la meditación Disminuye el estrés La depresión La ansiedad Dolor crónico Hipertensión Aumenta la tensión Entre otros beneficios ¿No? Y bueno Aquí les pongo Bueno Antes que eso Voy a mencionar Hay distintos tipos De meditaciones La más conocida Y la más investigada Es la meditación Mindfulness O la meditación De atención plena Es lo mismo En este caso Y esta es una Publicación De De la revista Nature En azul se ven Las áreas Este Que son Que normalmente Funcionan Durante La meditación Mindfulness ¿No? Y bueno Venimos por Hablar del sistema Isha ¿No? Entonces ¿Qué pasa con el sistema Isha? Aquí voy a hablar un poco Brevemente De mi experiencia Este Yo llegué a ver Un video Y Luego me puse a ver Que me metí a la página Del Sistema Isha Y Observé que En la En la Definición Del sistema Isha Estaban estas palabras Paz Confianza Confianza Perdón Felicidad Amor Y me quedé Realmente Así como Para una persona Que realmente Escéptica O quizá la persona Más escéptica Del mundo Dije Pues son muy subjetivas ¿No? O sea ¿Qué pasa? Sin embargo La información Que proporcionaban Me resultaba muy interesante Entonces Yo comencé a realizar Un curso Un taller En línea Que son de manera gratuita Uno se mete a la página Taller en línea Y En este sentido ¿Qué fue lo que pasó? Pues Realmente Quedé Impresionada O sea Con toda la sinceridad Del mundo Que me impresionaba Que de una manera Tan fácil Y rápida Digo No No Que durara Permanentemente Pero al menos Logré sentir esto ¿No? En pequeños En pequeños momentos Y además Aquí Amor ¿No? Primero también Me decía Amor Y muchos Dizan Del amor Y el amor Pero ¿Qué es el amor? Yo decía Pues no O sea No lo entiendo Entonces para eso Hay que Experimentarlo ¿No? Es difícil Darle una definición Al amor Entonces Tanto me gustó Bueno esa es la Interrogante Que yo tenía Del sistema Isha ¿No? Tanto me gustó Que pues decidí Ir a Uruguay Donde está la sede Hay un centro En Uruguay Y Bueno ¿Qué fue lo que encontré? Pues justamente Eso ¿No? Estar involucrada En una serie De actividades Vivir esto De una manera Ya vivencial Ver que es Todo un sistema Educativo Es decir Se puede llamar Sistema Isha O educación meditativa En este caso Pueden Utilizarse ambos términos Y realmente O sea Bueno aquí Hice una foto De todas Estas fotos Son de allá Del centro Realmente Ellos fueron Mis compañeros Y bueno Esta nada más Es la evidencia De que estuve Ahí ¿No? Yo soy aquí Ahí estuve Y bueno Para no Perdón Para no quitar Esta bella foto Nada más Aprovecho para comentarles A los científicos Si hay algún Psiquiatra O interesados En la neurociencia Hacerles Una atenta invitación Yo les comento Que realmente Ese me pasó Comentar Yo pues como buena Científica Me puse a investigar Luego luego Verlo del sistema Isha Busqué Sistema Isha En todas las bases De datos Para ver si encontraba Algo científico ¿No? O sea A ver que había Y que encontré Nada 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 Entonces Pero aquí en este caso Mi experiencia Fue la que me jaló Y realmente lo llegué A experimentar Entonces Quiero hacer una Invitación Este Ya Bueno Aquí ya se han realizado Estudios piloto O varias evaluaciones Sin embargo Aún nada Ha sido publicado Este Durante mi instancia En Uruguay Se realizó Una serie De De encuestas Y de Análisis Nos ponían Aparatitos Y Este Para ver Cómo era Nuestra actividad mental Este Era Durante un periodo De seis meses Sin embargo Bueno Por algunos motivos Yo no pude Terminar el proceso Por eso Todavía soy facilitador En proceso Y bueno Este Una invitación Y la verdad Es una gran oportunidad Para Lo hago extensivo Para quienes Estén interesados En hacer En proponer Una Alguna investigación Respecto a este sistema Se hace Están cordialmente Se aceptan Sus propuestas Todo lo que En este caso Mi información Bueno Al final Está mi Correo Se puede contactar Conmigo Y además La voy a poner Se va a poner La cosa más fácil Porque El próximo año Van a haber 150 personas Practicando El sistema ISHA Y ya no va a ser Solamente en Uruguay Sino Va a ser aquí en México Va a ser aquí en México En Manzanillo Y estas Van a ser 150 personas Practicando el sistema ISHA Durante seis meses ¿Sí? Entonces Es una gran oportunidad Para quienes Están en el área Para poder Propondar sus propuestas ¿No? Y bueno Este Dada que Dada la dicha Que tuve con eso Pues lo que quise Fue compartirlo ¿No? Y gracias Que me permitieron Pues compartirlo Y En este caso Estaba planeado Todo para algo Un seminario Pequeño Sin embargo Se hizo Más extensiva Varias personas Se quisieron Involucrar más Me preguntaban Etcétera Me puse en contacto Con el La fundación ISHA La Quiere señalar que El sistema ISHA Proviene de la fundación ISHA Educado para la paz Entonces Me puse en contacto Con la gente De allá Y Ellos A su vez Se pusieron en contacto Con más gente Y nos mandaron Gente Pues aquí tenemos El Chile El México Este Y Los voy a dejar Con los expertos ¿No? Ellos son los que Van a dar la parte Interesante De la plática Les Aquí Aplausos 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 Ok Los dejo con Antonio Aplausos 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 Había una vez Un científico Que decidió viajar A África Y fue una experiencia Increíble para él Aprendió muchas cosas Y estando allá Antes de retirarse Antes de regresar A su país Decidió hacer un concurso Entonces Convocó a todos Los niños De la tribuna Y le explicó Las reglas Del juego Y las reglas Consistían en que Los niños Debían estar Detrás de una línea Y este científico Había dejado En un lugar Más o menos Lejano Una canasta Con frutas Entonces El primer niño Que llegase Y tomase La canasta De frutas Era el ganador De ese premio Entonces Este científico Vio la partida Uno Dos Tres Y los niños Se toman De la mano Salen corriendo Juntos Llegan a la canasta Con frutas Y se reparten Las frutas En partes Iguales Y este científico Que ya Súper confundido No entiende Nada Es de qué Pasa acá No entendía nada Incluso un poco molesto Y los niños Desean Ubuntu Ubuntu Y el científico Les pregunta Ay niños ¿Qué es Ubuntu? Ubuntu es Yo no puedo ser feliz Si los demás No son felices ¿Y cuál es la moraleja De esta historia? Que yo tengo que estar En unidad Con mi entorno ¿Sí? Estamos muy felices De estar acá En México Compartiendo con ustedes Esta meditación Esta educación meditativa Que es una nueva forma De educación Que nosotros aplicamos Con este sistema Y acá Me parece Súper importante Indicar Que la UNESCO En el año 1996 Estableció Que existen Cuatro Cuatro milares Fundamentales De la educación Que el primero Es el conocer El segundo Es el hacer El tercero Es el convivir Y finalmente El ser Pero resulta Que el ser Y el convivir Son cosas Que nosotros Normalmente No experimentamos No sabemos Cómo hacerlo Estamos muy acostumbrados A hacer cosas A tener mucho conocimiento Pero no tenemos Un conocimiento De nosotros mismos De ser nosotros mismos De convivir Desde ese lugar interior Entonces Entonces Nosotros como fundación Estamos Enfocados En desarrollar Estos dos Pilares Que es el ser Y el convivir Y para eso Nos basamos En cuatro Principios Fundamentales Y el primero De ellos Es que la felicidad La paz Y el amor Son una experiencia Interna Es algo interior ¿Cuántos de nosotros Hemos creído Alguna vez Que la felicidad Está afuera? Está cuando yo Tenga mi doctorado Está cuando yo Me reciba No sé De alguna carrera Cuando tenga mi auto Mi segundo auto Mi casa Mi segunda casa Lo que sea Y en verdad Este principio Es súper importante Porque es una invitación Para que nosotros Entremos A nosotros mismos Para que nos conectemos Con nosotros Y descubramos Que esa experiencia Siempre estuvo ahí Es una experiencia Interior Y esto yo lo descubrí Gracias a la práctica De este sistema El segundo Principio universal En el cual nosotros Nos enfocamos Es el que está acá Que aquello En lo que te enfocas Es lo que crece En la vida O sea Si tú te estabas Enfocando Y lo digo por experiencia Porque yo lo viví también O sea Si nosotros Nos estamos enfocando En cosas que están mal Si nos estamos enfocando En que Ah Que mi jefe Es mal jefe Ah Que mis compañeros De trabajo Son malos compañeros De trabajo O lo que sea Me estoy enfocando En cosas En realidad Que no aportan Me estoy enfocando En lo que no quiero ¿Sí? Pero si yo me empiezo En las cosas Que yo sí Realmente quiero Eso empieza a suceder O sea Si yo me enfoco En la abundancia Si yo me enfoco En la gratitud Si yo me enfoco En apreciar A mi compañero Aquí está mi compañero En el aprecio Eso hace que Esto se pueda aplicar Es algo también Que es interno De enfoque ¿Sí? El tercer Concepto Que nosotros Utilizamos Es que las emociones Son naturales Y hay que sentirlas ¿Sí? Y esto es súper difícil A mi me parecía Súper difícil Al principio Porque yo no sabía Qué hacer Con mis emociones Según yo Estaba súper bien Tenía mi profesión Mi trabajo Todo perfecto Pero yo me sentía Plano ¿Sí? Me sentía plano Y me empecé a dar cuenta Que tenía una Mochila de emociones Y en la medida Que empecé a hacer Esta práctica Que empecé a conectarme Conmigo Me empecé a dar cuenta Que tenía estas emociones Y empecé a vaciarlas ¿Sí? Empecé a vaciar estas emociones Y cuando empecé a vaciar Estas emociones Quedó un espacio Quedó un espacio Y en ese espacio Yo encontré Esa experiencia interior Esa experiencia De paz De amor La unidad Fue algo Videncial Y ahí yo dije Wow Ahí me di cuenta De todas las emociones Que yo había cargado Por años Sin ser consciente De esto Recién cuando empecé A practicar Y a darme cuenta Y quedó este vacío Y dije Wow Yo quiero más de esto Más o menos Así fue Y el cuarto Concepto de nosotros Que usamos En esta meditación En esta educación Meditativa Es que la relación Con uno mismo Se refleja En la relación Con los demás ¿Cuántos de nosotros Nos hemos enojado Con nuestras parejas Con nuestros compañeros De trabajo Como que hemos visto Lo que está mal En el otro ¿Cierto? Pero en realidad No nos damos cuenta Que el otro Es un reflejo De nosotros mismos Eso no Yo no lo sabía Cuando me empezaba Cuenta Con la práctica De que en realidad Lo que me molestaba Del otro Era un aspecto No resuelto en mí Dije Wow O sea Algo te voy a cambiar En mí Y curiosamente Mi idea Empezó a cambiar Afuera Pero fue algo interno Porque la vida Es un espejo Que te refleja Afuera Lo que está Adentro ¿Sí? Y para adentrarnos En lo que es La meditación Les voy a mostrar Un pequeño medito ¿Sí? Para que nos vayamos Introduciendo Lo que vamos a ver A continuación Ahí está Ahí está Ahí está Este estudio demuestra Que la visión Es el sentido Más importante Que poseemos El 80% De la información Que recibimos Entra a través De los ojos Y esto Determina Nuestro modo De ver el mundo Hola Hola Te voy a pedir Por favor A ver si puedes Describirme Este momento Este momento Pues si te hubiera Que describir Este momento Diría que estamos En un veador Pues adelante Es que a esta altura El más se aprecia Claramente Es un sitio Con mucha naturaleza Hay muchos pinos Y lo que destacaría Sobre todo Son los colores Que empiezan A coger ese Todo más cálido ¿A cómo me puedo ver? Mar, Mar azul Al tener la capacidad De ver Desatendimos Los estímulos Que nos llegan A través De los demás sentidos Olvidamos La importancia De oler Tocar Escuchar Y saborear Siento el calor Es como una sensación A lo dulce En mi cuerpo Tengo la de Aquí bajo mis pies Aunque tengo los zapatos Pero se nota blanda Suave Siento Casi casi El agua Las hojas El aire va empujando La arena Que va Que va rozando Los pies Que va pasando Me llena de energía Este momento Así De tranquilidad Mucha calma Relajación Sensación De tranquilidad Y de libertad Me da ganas De cerrar los ojos Y descansar Lo esencial de la vida Es invisible En los ojos Por eso Pensamos Reír Llorar Y soñamos Con los ojos Cerrados Ahora ¿Qué sentes? Estoy sorprendida Porque escucho cosas Que antes parecían Estar mudas Muy a la cuenta Pero Puedo sentir El mar Noto una sensación Como de Estar un poco flotando Un poco Como si me fuera A caer Huele a Pino Como a pino mojado Humedad Puede notar La brisa en mi cara Es como Si las sensaciones Se multiplicaran Es como si estuviera En otro sitio No sé Tengo hasta hasta frío Si no Gran jugado Emerson Preguntó Una vez Aquí el llamo Si las estrellas Solo se llenan Una vez Cada miles de años Nadie dormiría Esa noche El mundo Se detendría Estaríamos Extánicos Delirantes Entusiasmados Por la maravilla Del cielo En vez de ello Las estrellas Salen cada noche Y nosotros Nos quedamos Unidas Me llamo Yai Tengo Aproximadamente 10% de vista A los 7 años Me quedé Totalmente Ciego A causa De un tumor De cáncer Que me afectó Ambos ojos Hace 5 años Vendraron Dos impactos De nervio ético Uno en la topo Perdí la visión Cuando tenía Un año y medio Y no tengo recuerdos De haber visto Pero mi vida Es esta Y me gusta como es La voz es algo Que lo siento mucho Se ha aprendido A percibir la vida Como una De una sinfonía De un proceso De composición Atrévete a sentir Cierra los ojos En el momento En el momento En el momento presente ¿Cuántas veces Hemos estado De vacaciones Por ejemplo Y estamos pensando Y estamos pensando Y pensando Y pensando ¿Qué vamos a hacer A la vuelta? ¿Sí? Y desconectados Del momento presente Entonces por eso Me pareció importante Mostrarles este video Para que nos empecemos A interiorizar A introducir En cómo Estar En el momento presente Y aquí Les quiero pedir Un voto de confianza Me encantaría Poder compartir Con ustedes Una de las tantas Herramientas Que nosotros tenemos Que nos va A permitir Estar Apreciando Nos va a permitir A desarrollar Nos va a permitir Desarrollar El valor De la apreciación Y al mismo tiempo Estar presentes En el momento Pero que sea Una experiencia ¿Sí? Entonces La primera Herramienta De tantas herramientas Que nosotros tenemos Y en la que Vamos a presentar Hoy Es esta frase Que está acá Que es Alabanza al amor Por este momento En su perfección Y dice ahí Atención profundo En el corazón Entonces Me gustaría Que practicáramos Esta herramienta ¿Sí? Yo los voy a guiar Les voy a pedir Que por favor Se entreguen A la experiencia Que nos acompañemos aquí Y se pueden Apagar sus teléfonos Celulares Por favor Ponerlo en silencio Para que realmente Vengan la experiencia Yo los voy a guiarlos Y esto se hace De la siguiente forma Vamos a llevar La atención profunda Al corazón Pueden visualizar El corazón Pueden sentirlo Como sea Va a estar bien No hay forma De que se formen ¿Sí? Y al mismo tiempo Vamos a pensar Esta frase Alabanza al amor Por este momento En su perfección La alabanza Es sinónimo De apreciación No tiene otra connotación Simplemente Nos va a ayudar A desarrollar El valor de la apreciación Y a estar presente A desarrollar La capacidad De estar presente En el momento ¿Sí? Entonces los invito A que cierren Sus ojitos Y vamos a llevar La atención profunda Al corazón Mientras pensamos Alabanza al amor Por este momento En su perfección Y vamos a dejar Un espacio De algunos segundos Y lo que sea Que pase de forma natural En esos segundos Está perfecto Pueden venir Pensamientos Recuerdos Sensaciones físicas Lo que sea Que pase de forma natural Está perfecto Y nuevamente Gentilmente Llevamos la atención Profunda al corazón Mientras pensamos Alabanza al amor Por este momento En su perfección En su perfección Y nuevamente Dejamos ese espacio Y lo que sea Que pase de forma natural Está perfecto No hay forma Que esté mal Y nuevamente Llevamos la atención Profunda al corazón Profunda al corazón Mientras pensamos Alabanza al amor Por este momento En su perfección Y dejo ese espacio Nuevamente De unos segundos Y lo que sea Que pase de forma natural Está perfecto Si no pasa nada También está perfecto No es que tenga que pasar algo Y nuevamente Llevo la atención Profunda al corazón Mientras pienso Al avanzar al amor Por este momento En su perfección Profundo al corazón Y me atrevo ahí A esa unión conmigo En el corazón Y nuevamente Llevo la atención Profunda al corazón Mientras pienso Al avanzar Al amor Por este momento En su perfección Profundo, profundo Al corazón Y nuevamente Llevo la atención Profunda al corazón Mientras pienso Al avanzar Al avanzar Al amor Por este momento En su perfección Nuevamente Dejo un espacio Y lo que sea Que pase en ese espacio De forma natural Sin forzar Está perfecto Está perfecto Si bien el pensamiento Está perfecto Si me puse a pensar En lo que tengo que hacer Más tarde Está perfecto Si tengo alguna sensación Física Alguna sensación En mi cuerpo También está perfecto Si no pasa nada Está perfecto Si sienten cansancio Si sienten sueño También está perfecto Y nuevamente Y nuevamente Llevo la atención Profunda Al corazón Mientras pienso Al avanzar Al amor Por este momento En su perfección Y me sumerjo Profundo Profundo En el corazón Y nuevamente Dejo unos segundos Y llego la atención Al corazón Mientras pienso Al avanzar Al amor Por este momento En su perfección Profundo Profundo Al corazón Dice Muchos pensamientos Está bien Si me distraigo Está bien Lo tengo que forzarlo Esto es algo que hacemos De manera muy gentil Y si veo que estoy pensando Que me fui un pensamiento Que me fui un historial Vuelvo al momento Con la sensación profunda En el corazón Mientras pienso Al avanzar Al amor Por este momento En su perfección Profundo Profundo Al corazón Con la sensación profunda Gracias por ver el miedo Y nuevamente vuelvo con mi atención profunda al corazón mientras pienso alabanza, al amor, por este momento en su perfección. Profundo, profundo el corazón. Lo que sea que pase de forma natural está perfecto. Y nuevamente, de manera muy gentil, sin forzarme, y una atención profunda al corazón mientras pienso alabanza, al amor, por este momento en su perfección. Profundo, profundo al corazón. Y una vez más, llevo la atención profunda al corazón mientras pienso alabanza, al amor, por este momento en su perfección. Profundo, profundo al corazón. Y nuevamente llevo la atención profunda al corazón mientras pienso alabanza, al amor, por este momento en su perfección. Y me entrego ahí a lo que sea que pase de forma natural. Y por último, y por última vez, llevo toda mi atención profunda al corazón mientras pienso alabanza, al amor, por este momento en su perfección. y despacito, cada uno a su ritmo, va abriendo sus ojos. ¿Qué tal? Lindo, ¿no? Bueno, esto, ¿cómo funciona? Me interesaba que tuviera la experiencia. Pero, ¿cómo funciona? Estas frases son frases de alta vibración que nos permiten desarrollar un valor. En este caso, es el valor de la apreciación. Pero también tenemos otras frases que son parte de las otras herramientas que nos ayudan a desarrollar la gratitud, el estar presentes, es el amarnos a nosotros mismos, pero en serio, a tener esta experiencia de conexión con nosotros mismos y a sentirnos en unidad. Así que, básicamente, estas herramientas ayudan a desarrollar un valor desde el punto de vista educativo y eso es lo que ustedes ahora experimentan. Así que, a continuación, les vamos a explicar las ayudas que nos van a permitir a que ustedes tengan una experiencia más profunda. Así que, lo dejo con Ofelia Gómez. Gracias. ¿Qué tal sintieron? Llegaron a sentir tranquilidad, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Y, pues, solo fueron cinco minutos. Esto es algo tan sencillo y tan fácil que también nosotros que lo estamos experimentando hay herramientas para seguir con este bienestar. Es como eso, es un sistema de seis pasos y uno de los que nosotros hacemos es tomar agua. ¿Por qué? Porque el cuerpo, cuando nosotros estamos haciendo esta práctica, ¿sí? El cuerpo empieza a limpiar. Y entonces nos podemos sentir deshidratados. Entonces, hay que tomar agua para hidratarse para cada quien, de acuerdo a su ritmo o como lo vaya sintiendo. Porque esta meditación es tan profunda, es como si estuviera algo interno lavándose y entonces empieza a desintoxicarse el cuerpo. Por lo cual, es importante tomar agua. Otra parte importante es el ejercicio. Y es por lo mismo, con este sistema que es tan sencillo, ¿sí? Necesita en el cuerpo ejercitarse, mover, ¿sí? Sacar esa energía que a veces tenemos. Alguna vez se han sentido como cansados, ¿sí? Generalmente cuando estamos mucho tiempo, sobre todo los que están estudiando o están forzando como la mente, a veces uno se siente cansado. Y lo que nosotros hemos experimentado con hacer media hora de ejercicio y con este sistema que también, como les digo, es una limpieza y va tan profundo, al movimiento también se está limpiando y se está desintoxicando el cuerpo. ¿Sí? Y luego vienen las emociones. Como ya mencionábamos antes, las emociones es algo natural. ¿Quién tiene hijos? Levanten la mano, ¿quién tiene hijos? Muy bien. Muy bien, todos. Es que yo no tengo hijos, por eso pregunté. Miren, los niños en forma natural muestran sus emociones, ¿sí o no? Sí. Ustedes los ven a sus hijos, si son más chiquitos, menores de siete años, ustedes los ven alegres, espontáneos. Cuando vamos creciendo como adultos, esa espontaneidad va disminuyendo. Y aquí la dicha, que es la alegría, ¿sí? Puede ser que nosotros tampoco las estemos demostrando. A veces, no, no me voy a reír fuerte, porque, ¿qué van a decir? ¿Y ahora? ¿Por qué se están viendo tan fuertes? ¿Están locas? ¿Qué le pasa? ¿Por qué están tan alegres? ¿No? Y ya no lo vemos natural, algo que es la dicha. Ya no lo vemos tan natural. O decir, no, no voy a contar un chiste, porque, ¿qué van a decir? O, ¿qué van a decir que yo estoy alegre, si el otro a lo mejor está triste? Y empezamos a juzgar las emociones. Y la dicha simplemente tiene que ser algo natural. Este sistema de meditación educativa, lo que nos ayuda es, otra vez, a reconectar con las cuestiones naturales, como un hilo. Otra emoción es la tristeza. ¿Qué pasa con la tristeza? Está como juzgada. Y más en el trabajo. No me deben de ver triste. Yo tengo que llegar, y tengo que hacer mi trabajo, y me tienen que ver fuerte. Pero generalmente, también aquí, en nuestro país latino, como buena mexicana, los hombres no lloran. ¿O no? Nos han dicho. Y las mujeres, pues, siguen que, ay, ya otra vez, ya estás llorando. ¿No? Nos vuelven a ver. Entonces, esto de la tristeza es otra emoción que hay que expresar al natural. El niño, cuando está siendo triste, cuando siente tristeza, la demuestra, llora. Y si tú le preguntas, te dice naturalmente, estoy triste. Él no se juzga por mostrar sus emociones. Y esto es algo que también a nosotros nos hemos ido bloqueando. Porque aparte, pensamos que mostrar emociones es debilidad. Y yo he descubierto con este sistema que mostrar emociones es fortaleza. Es volver a reconectar con lo natural. Después sigue el enojo, la ira. No, no nos debemos de enojar, hay que guardar las posturas, ¿sí? O lo podemos llevar al extremo. Nos podemos enojar que le gritamos al hijo, al esposo, al compañero. Y si lo llevamos más al extremo, ¿cómo sacamos de repente el enojo? Pues golpeamos al de al lado si nos hizo algo, ¿no? No lo vayan a hacer, por favor. Y aquí, es mover el enojo de forma natural. ¿Han visto a un niño cuando se enoja qué es lo que hace? Hace muchas pataletas. Y nosotros lo juzgamos como berriple. Pero un niño natural hace esto. Mueve su cuerpo porque lo que está haciendo es mover la emoción naturalmente. Y eso es lo que está haciendo. Y nosotros el enojo también lo podemos mover de una forma natural. Bueno, lo diría, Susmelia, pues lo natural no sería que me ponga a hacer pataleta delante de todos para decir, ¿qué le pasa? Pero lo podemos hacer de una forma hasta discreta moviendo el enojo. ¿Cómo movemos el enojo? Nosotros lo hemos experimentado. es a través de un grito y otra vez me va a decir ¿cómo? Ahora voy a gritar. Pero este es un grito que yo le digo silencioso, que es apretando el estómago y que viene la energía desde el estómago y no con la garganta. Se hace un huequito que Antonio me va a ayudar. Antonio, tú lo haces. Antonio lo va a demostrar. Va a ser un huequito para las manos para que yo le den. Ahí sus manos las ponen en el codo o con una almohada si quieren, pero si están en el trabajo entonces ponen las manos como un huequito, como una cazolita empieza a jalar el aire desde la boca del estómago infla y saca. ¿Lo ven? Simple. No se oye. ¿Sí? Y se libera esa energía cuando tenemos el ojo. Inclusive, yo les digo, cuando estén cansados en su trabajo hagan esto. Yo lo hago. Y simple. No se oye. Nadie se nota. Nadie lo ve. O se puede ir o no al baño. ¿Sí? Eso es como o ya si estamos en la caja con más confianza no le peguen a su marido por favor ni a los hijos agarran una almohada y con la almohada pueden golpear el... La vas a la demostrar. No me voy a golpear. Cuando vengo a la almohada pero imaginémonos que tengo una almohada a la mano. Entonces, hago esto. Tomo la almohada y veo y saco toda la rabia. Es como para sacar toda esa energía. Entonces, se mueve la emoción natural. También se puede hacer en casa una pantaleta. Entonces, ¿cómo? Las emociones se tienen que volver otra vez naturales. Porque lo que hemos hecho como adultos es estarlas guardando. De hecho, a las mujeres es más fácil que sacamos la emoción porque vamos con la amiga y le platicamos. Oye, es que me pasa esto, esto, esto. Pero cuando es con los caballeros es como un poco más complicado con los hombres. Entonces, es volverlo natural. Luego sigue otra emoción. El miedo. Y el miedo, ¿sí? Ese es algo que también no demostramos. Y tiene que ser algo suave, algo natural. El miedo puede estar atrás, lo podemos demostrar como ansiedad. ¿Sí? Que nos da angustia también. Y una forma de tapar el miedo a veces lo hacemos a través de las adicciones. Adictos a comer chocolate, la comida, el sexo, el alcohol. Porque hay miedo. Entonces, ¿qué hacemos? Se puede mostrar como una ansiedad y lo que hacemos es taparla. Y ahí empezamos a comer. Y el miedo es otra vez una emoción natural y que cada uno de nosotros la muestra de diferente manera. Y debajo del miedo puede salir una emoción de tristeza o de enojo. ¿Sí? Este es un sistema tan amoroso. Yo que lo he experimentado, yo que me dedico a ser empresaria, ¿sí? Lo he experimentado y he reconectado otra vez y es tan fácil. No es como la idea que tenemos de la meditación que es estar con los ojos cerrados. Este es un sistema completo que te hace reconectar con ese bienestar, reconectar internamente y reconectar con los otros. ¿Sí? ¿Cómo se hace la práctica? La práctica la hacemos de dos maneras, con los ojos cerrados y con los ojos abiertos. Con los ojos cerrados como lo demostró Antonio. Si ustedes ahorita después de estos cinco minutos que hicimos de práctica sienten sueño, es normal. ¿Saben por qué? Porque empezamos a contactar con el cuerpo y el cuerpo lo que te está diciendo es que necesita descanso. Y a veces nosotros no descansamos. Podemos dormir pero no descansar. Y esto lo que hace es llevarte a descansar, a realmente estar conectado con tu cuerpo y descansar. Y con los ojos cerrados eso es lo que lleva a que tu cuerpo descanse, a que vuelva al estado natural, a que se relaje, a que se vaya a ese estrés. ¿Sí? Y con los ojos abiertos, pensando en la faceta en los ojos abiertos, nosotros que ya tenemos mucho tiempo de practicarlo, para mí es muy natural estar pensando en la faceta, como un pensamiento más. Y cuando estoy con una faceta, con los ojos abiertos, estoy presente, me vuelvo más creativa. Es más, digo, ¡guau! ¿cuántas ideas? Tengo, sí tenía, pero ahora tengo más. Entonces me vuelvo más creativa, fluyo más, estoy más tranquila, veo, y me doy cuenta de que hay menos estrés y que puedo disfrutar este momento ahorita con ustedes y puedo disfrutar todo lo que esté pasando. ¿Sí? Y bueno, algo importante, sobre todo, que sé que aquí hay científicos y que les gusta investigar, les gustan los números y les gustan los datos duros, que a mí me gustan más en las emociones, pero les voy a hablar un poco de datos duros. ¿Sí? La fundación INSHA hizo un, esto lo llevó a las cárceles en México. ¿Por qué? Porque lo que busca INSHA, que es la fundadora, ¿sí? Es que esta meditación esté abierta para todo el mundo. Esto no es discriminatorio, esto es para todos. Y en una cárcel en México permitieron que nosotros llevamos esta meditación. ¿Sí? Y lo que sucedió en 82 casos es que 15 personas dejaron de consumir drogas. Esto está sustentado. Otros 32 mejoró el estado de ánimo. En la cárcel, donde estás encerrado, donde tú sientes que no tienes libertad. ¿Sí? Mejoró la calidad de sueño, que es lo que hablábamos. Disminuyó la agresividad, porque les enseñamos cómo mover su enojo. ¿Sí? Aumentó la autoestima y mejoró las relaciones. En la cárcel, donde tú sabes que en ese momento no vas a salir. Entonces, ahí es como otra vez, es una experiencia interna. Esto no tiene que ver dónde estás, porque podemos tener libertad afuera y sentir lo mismo como si estuviéramos encerrados. Y esto se llevó a cabo allí. Otra de las actividades que se están haciendo o que se hicieron internacionalmente y ya estuvo en las Naciones Unidas en Nueva York en el 2014 hablando de este sistema para la educación. Y esta es la educación para la paz. Porque todo el mundo lo que está buscando, y si te dan cuenta y hemos oído noticias, lo que está buscando es el bienestar. Cómo cuidar el mundo, cómo hacer una unidad, cómo buscar la paz. Y ahí estuvo hablando de esta meditación, de los beneficios que tiene cuando lo estemos practicando. que hay unidad también. En México, bueno, también estuvo, sí, participando en el Global City Forum que se creó en la India, sí, con participaciones de Malasia, Inglaterra y China, con gente que realmente, tanto empresarios como gente que se dedica a la meditación o como científicos también que quieren, quieren que esto se lleve a nivel mundial y que encontremos la paz. De hecho, en México se hizo en el 2014 y aquí el enfoque era una educación para el mundo sin fronteras. Aquí está, aquí estuvo Roberta Michum, estuvieron varias personas interesadas en el bienestar y en la comunidad y en la unión y seguiendo buscando la paz, que es lo que... Bueno, también estuvo en un encuentro mundial de valores porque otra vez es que el valor, los derechos, el respetarnos unos a otros, el tener la comunicación y hablar de este sistema ante 7000 personas, de cómo ayuda esto para que todos nosotros estemos en esa tranquilidad y en esa paz. ¿Sí? Otra que se está haciendo en un programa en los reclusorios tanto en México y en Argentina, ¿sí? Pero también esto se llevó más allá. hay un programa de reducción de pena. Si ellos practican este sistema, se los cuentan como horas y lo que ayuda a que ellos estén menos tiempo en el reclusorio. ¿Por qué? Por la gráfica anterior que les demostré, cómo disminuye la agresividad, cómo ellos se van y es más fácil que se reintraguen a la sociedad porque su autoestima crece. Y esto ya está en Chile, en el 2010, ya se firmó como un decreto de ley. O sea, eso ya está para los reclusores de lo que ha hecho la Fundación Isha. Y bueno, también algo bien importante para la Fundación Isha es la educación en los niños. ¿Qué está pasando con la educación? En la educación en muchos países es como que estamos olvidándonos de las cosas más naturales como las emociones que yo les decía. Entonces, lo que quieren es que se vuelvan a retomar esto en la educación, sobre todo en los niños en el kinder, primaria, ¿sí? De hecho, hay muchos artículos que yo he leído que en diferentes países como Alemania, Ámsterdam, ya están poniendo a los niños a meditar desde que van a la escuela. Bueno, Isha, en Paraguay ya se entrenó a varios maestros con esta sistema para que ellos empiecen a dar clases a través de ese sistema y ya hay una hora de meditación con este sistema Isha. Y estos son los pasos que se dan para un niño porque es diferente cómo se le enseña a un niño. Es cómo se les enseña, cómo se inicia, cómo se les enseña a mover las emociones, las cuatro emociones que les acabo de enseñar, cómo se les estimula. O sea, es como una educación exclusiva para los niños. Quieren ser interesados en la educación. Esto les vamos a dar datos más amplios sobre lo que se está haciendo ya. Y aquí están unas estadísticas de la capacitación. ¿Qué ha pasado con este sistema sobre todo cuando se ha dado en escuelas o en generales? Que del 100%, el 95% mejoró su salud, el 90% mejoró su estado emocional, el 85% se mantuvo en su lugar de trabajo y cumplió con la asistencia. O sea, es como que ya el trabajo no es pesado, es algo que disfruta y el 80% mejoró sus relaciones interpersonales. ¿Sí? Estos son todos los beneficios que está dando. En la Universidad de Brasil, en San Pablo, lo que está haciendo es que se está haciendo con los estudiantes de enfermería y también con los estudiantes de medicina, que son carreras que generalmente generan un estrés que están estudiando todo el tiempo y lo que ha ayudado es que con este sistema ellos están más relajados, fluyen más, menos estresados y son más creativos y están fluyendo y se está llevando ahorita en la Universidad de San Pablo. ¿Sí? Y bueno, hay tesis sobre todo esto de la educación que nosotros les mencionábamos, ¿sí? También en Chile, en jardines de niños infantiles, lo que hay, hay una demostración de niños con dos niños que eran tartamudos al momento de empezar a practicar este sistema para los niños, porque se les enseña una de las frases, el niño dejó de tartamudear y ya está. O sea, es como es. Y otra cosa que está pasando es redefiniendo el concepto de éxito. antes se creía y yo que soy empresaria, así me lo enseñaban, mi empresa lleva 35 años y me decían, a ver, para tener una empresa es para que ganes dinero y tengas poder, ¿cierto o no es cierto? Y eso era de antes y todo el tiempo decía, pues si voy a poner un negocio es para tener dinero y ese era el enfoque principal. No importa cómo, tú tienes que hacer que la empresa sea rentable. Bueno, actualmente el nuevo modelo cambió y esto yo lo vengo viendo desde el año 2000, pero más fuerte desde hace 6 años, yo que he ido a tomar cursos diplomados al Tecnológico de Monterrey, me han dado tantos talleres de liderazgo, ahora se ha cambiado el modelo y es que el bienestar es más importante en las empresas que el dinero y el poder. Y aquí soy un testimonio viviente de eso. Mi empresa lleva 35 años, yo desde que empecé a ir a este sistema y lo practiqué, lo comparto con la gente que trabajo, ¿sí? Yo desarrollo a jóvenes empresarios, no nada más jóvenes, no importa la edad, los desarrollo como empresarios y cuando mi enfoque cambió al bienestar, la empresa tengo gráficas de cómo en los últimos 6 años mi empresa creció y ha sido más rentable, solo enfocándome al bienestar de los que trabajan conmigo. En mi oficina, y ahí sí los invito si quieren asistir, en mi oficina las emociones son naturales. Quien llega y yo le digo ¿cómo te sientes? La pregunta que nosotros siempre hacemos es ¿cómo te sientes? No ¿cómo te fue? ¿cómo va tu empresa? No, es ¿cómo te sientes? Y a todos ellos les he compartido este sistema y de verdad este modelo está cambiando muchísimo y lo he compartido con muchísimos colegas de cómo ayuda a que nuestras empresas sean más rentables. Porque todo el mundo lo que buscamos si nos vamos al interior de nuestro corazón es el bienestar. Para eso trabajamos, ¿no? para tener ese bienestar. Y bueno, si les gustaría introducirse más en lo que es esta meditación educativa, pues somos afortunados que hay dos centros, uno del centro es el Uruguay, pero somos afortunados de tener un centro en Manzanillo. Créanme que yo soy una buscadora y yo decía yo quiero saber cómo le hago para estar bien y también me fui a la India y me fui con un gurú y estaba lejos de carismo, pero la verdad me di cuenta que este sistema es tan sencillo, tan fácil, tan amoroso que tú lo puedes aprender y practicar en tu casa cuantas veces quieras a la hora que tú quieras o en donde tú quieras. No necesitas depender de un centro o de alguien que te guíe después de que lo aprendas. ¿Sí? Lo puedes hacer tan amoroso. Y bueno, hay hay prácticas de más tiempo, ¿sí? Tenemos el centro Isha en México que está en Manzanillo que en la próxima en Semana Santa va a estar la fundadora y ella nos va a estar con nosotros una semana practicando y enseñando el sistema por si ustedes quisieran o están interesados en ingresar más o practicar más el sistema. Y yo les digo, yo por curiosidad diría y también tengan un voto de confianza. Si algo les mueve aquí y les dice si su corazón asistan. Solo eso. Son vacaciones padrísimas y yo les digo son vacaciones para el alma y es una semana con ustedes mismos. Si ustedes gustan ir sería maravilloso. Están abiertos. Ahí tenemos los datos. Vamos a pasar y nos vemos. Gracias. Recoge todo que no tenemos que ir. Papá, quiero la clase de bailarín. ¿Sabes que con las clases de inglés se las trae la clase de infopáticamente? Es de lo que me gusta. Pero eso es bueno para ti. Te quiero juntar. Sí, hombre. Pero cuando sea mayor te harás dinero en tu trabajo. Sí, yo quiero senta en la mina. Pero es que eso no te da de comer. Es que te da de comer. Pues es un trabajo de verdad. Es un trabajo de verdad. Es un trabajo estable en el que ganas mucho dinero. Pero para ti quiero mucho dinero. Eso me pregunta ahora porque eres una niña. Claro, eso es una niña. Pero es que ahora hay un momento para que estudie y se forme. Y así, si me hagas el duro y estudie mucho, te vas a conseguir un buen trabajo. Con un buen sueldo. Estable. Que no te tengas que preocupar más por el dinero. Sí. Pues no. No te llamas por tenias. Te asignará una conversación. Sí. Sí. Pues no. No tendrás más preocupación. y te ayudará a una fundación. ¿Eso es algo de culpa? No, es que cuando sea malo no te vas a desactuar. ¿Cuándo es que lo que lo haces a caer? Eso es inundable, eso es siempre así. ¿No dices todo eso siempre? Claro. ¿Y tú tienes que ocupar las decisiones? No. ¿Y el gasto? Sí. Vale, se ve como tú. Me voy a estudiar inglés. Espera. ¿Quieres que vea algo? ¿O tú? Sí. ¿Tú y yo? Sí. Bien. ¿Pero estás bien para mi futuro? Sí. 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 Puedo no roncar por las mañanas Puedo trabajar de sol a sol Puedo subirme hasta el Himalaya O batirme con mi espada para no perder tu amor Puedo ser tu fiel, yo ser tu mujer Todo lo que te imaginas puedo ser Y es que con tu amor volví a nacer Tú fuiste la respiración, que era tan grande la ilusión Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Y yo soy una prueba de mi interés Un día yo estaba muy triste Haciendo lo que yo estaba haciendo Y yo decía, es que nada me llena Ni el trabajo, ni esto Y cuando yo empecé a hacer este sistema Ahora no importa lo que esté haciendo Porque es real La dicha y la paz Es una parte interior Así puede estar barriendo Así puede estar barrando los trastes Así no me importa qué hacer Volví a conectar con esa alegría Y con esa naturalidad de cuando somos niños Gracias por escucharnos Bueno pues Muchas gracias a ustedes por su asistencia En este caso voy a dar algunos agradecimientos Principalmente al IBC por haberme permitido Por habernos permitido dar esta plática Al equipo de comunicación social En serio, Pedro, Chillo, al maestro Daniel Por supuesto Muchísimas gracias Bueno, también quiero hacer aquí un paréntesis Un agradecimiento a la doctora Imenda Bonifaz Que ella siendo una de mis directoras de tesis Fue más amiga que otra cosa Entonces ella me demostró la fortaleza humana La fortaleza del espíritu Y bueno Obviamente la Fundación Isha Por todo lo que Pues algo se ha logrado Y también este A los maestros A quienes amo bastante Aquí no están todos Este Pero sí Un agradecimiento en especial a Rodrigo Porque él la verdad Nos ayudó bastante con esta presentación Y bueno En este caso A Isha Por todo lo que En realidad Todo Partió de ella O sea Todo esto Partió de ella Todo Y todo lo que Pues ha dado también Y Bueno Pues A todos ustedes Muchas gracias por su asistencia Este En realidad Les agradecemos Les agradecemos mucho Y bueno En este caso No sé si tienen alguna pregunta Alguna Alguna ¿Alguna Atención? La información De la semana De la invitación ¿Hay algún Conviento Con información Sobre Si ¿Qué Ata Supongo O Reservo? Sí Aquí está De hecho Lo pusimos en su En el asiento Aquí están Los teléfonos Y aquí está ¿Dónde? De qué semana De hecho Aquí está la fecha Desde el 22 al 28 de abril ¿Sí? Que esa es una semana Gracias Si alguien más No necesita Muchas gracias Este Bueno Les comparto Bueno Yo vengo de la Secretaría de Ecología Precisamente Y yo soy la responsable De la unidad de género Y también la de control interno Este En mi experiencia personal Cuando yo era Como el cual Ayer ¿Verdad? Tuve la fortuna De formarme Con distintas disciplinas Entre la Lo que era La danza Después la yoga Y después lo que era El extremo De fisiconstructivismo Pero Este tipo De situaciones Tan armónicas Como Que son las que más Se necesitan En la actualidad Considero yo Que uno De los graves Problemas Que tenemos Es el exceso De violencia Esa Y el exceso De herramientas Modernas Para Interrumpir Lo que debiera De ser natural Que es La comunicación Entre seres humanos ¿No? Entonces Estos acompañamientos O estas disciplinas O estas técnicas Creo yo Que hoy más que nunca Son una necesidad Porque Estamos padeciendo Situaciones Que afortunadamente A muchos No nos tocó Vivir tan Intensamente Como las estamos Padeciendo En general Entonces El tratar De Introducir Nuevamente El esquema De valores Pero de valores Entendidos No solamente Bajo Una situación De disciplina Normativa O religiosa O de cualquier Otro calificativo Que le queramos dar Sino Tu conectividad Como ser Individual Personal Espiritual Yo creo que es Algo muy positivo Que si logra Sembrarse En las nuevas Generaciones A través De los sistemas Educativos Va A permitir Que nuevamente Exista la armonía En nuestro planeta Gracias Bueno Quisiera Comentar Algo Respecto De lo que Dices Y precisamente Isha En los últimos Años Siguiendo Esto Se ha Enfocado Hacia Los niños Que son Las generaciones Que tienen La posibilidad De cambiar El mundo Porque nosotros Ya tenemos Menos Oportunidad ¿Verdad? Así es Y entonces El sistema De Meditación Educativa Lo ha Lo ha estado Difundiendo Muchísimo Ya viste Que hay Muchos Países Y El resultado Que se ha obtenido De todo esto A nivel Ya de Experiencias Es que Se ha Acabado El bullying Esto lo hemos Metido En Escuelas Donde Hay un Que son De gente Vulnerable Donde hay Mucha Violencia Incluso Intrafamiliar Y bueno Los niños A través De la introspección Y a través De esto De manejo De las emociones Han ido Creciendo Y madurando De tal forma Que no les Afecta Tanto Esta situación De violencia Y entre los que Practican esto En las escuelas Se ha Se ha Acabado El bullying De hecho Se ha Hecho Todo lo Contrario Ha habido Un espíritu De De Cooperación Que incluso Ha llegado A que los Niños Más Grandes Les enseñan A meditar A los Niños Más Pequeños Esto Ha sucedido Ya En la Práctica Un espíritu